A través de todos estos años de investigador paranormal, he visitado lugares en otros estados. Esto sucedió en Durango. Visitar La Loma, la ex hacienda La Loma, carretera a Durango, pasando Gómez Palacio. Interesante lugar, un lugar lleno de mucha historia y lleno de fantasmas. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una nueva emisión de Relatos. Esta hacienda La Loma, como les comento, es un lugar bueno, está de hecho en el ejido La Loma. Esta hacienda, pues créame que albergó grandes personalidades de México. Ahí estuvo Benito Juárez, lo que fue el 13 y 14 de septiembre de 1864. Recordemos que llevaba el archivo de La Nación, que fue ayudado por algunos pobladores y escondido en la famosa Cueva del Tabaco. Que cuando usted va rumbo a Torreón, por la autopista, ahí puede ver la Cueva del Tabaco a su mano derecha. Bueno, esta hacienda también, le digo, otra de las situaciones, esta hacienda, muy grande por cierto, muy bonita, más de 20 habitaciones, comedor impresionante. Bueno, se le ha dado la función de un museo, un museo de Francisco Villa. Hay ciertos armamentos que se usaron en aquellos años, hay algunas fotografías del general Francisco Villa. ¿Y por qué esto de ahí en la ex Hacienda La Loma? Bueno, porque ahí se juntaron todos los generales y se conformó la División del Norte de Francisco Villa. Esto sucedió el 29 de septiembre de 1913. Pero fíjense que a pasar de los años, en este lugar, bueno, tuvo un dueño, después ese dueño murió, se quedó a cargo su hijo, muere también. Y a un lado de la hacienda, está hablando de la casa grande, está la capilla. Se dice que ahí fueron enterrados estos dos últimos dueños, padre e hijo, fueron enterrados en ese lugar. Y esto ha dado pie a una leyenda que en muchas ex Haciendas se ha dado, no simplemente en La Loma. La leyenda del currito, es una persona muy bien vestida, como un catrín, que se pasea por esos lugares, por esa ex Hacienda. Aseguran, aseguran que es el fantasma del dueño, del último de los dueños, que es el que va a esta, a lo que fue su antigua hacienda, a lo que fue su casa. Y se pasea a uno, varias personas se han topado con este hombre, elegantemente vestido. En una ocasión, en una ocasión, me acuerdo que platicaba yo con el cuidador de este lugar, el señor Alberto Antunes. Y dice, el señor Alberto Antunes, que en una ocasión, una persona dedicada a la fotografía profesional, le pidió permiso para hacer una sesión de fotos a una modelo, en ese sitio, a una joven modelo. Dijo, Santiago, sí, les dimos el permiso, de hecho, hasta les conseguí un caballo también. Dice, fotos muy bonitas, fotos muy, muy bonitas. Pero al día siguiente, se terminó la sesión de fotografías, recogieron el equipo y todo. Se queda la hacienda de vuelta vacía, sola, completa, se cierra, nadie se queda a cuidarla. Y al día siguiente, muy temprano, por la mañana, llega esta chica y me dice que si le doy permiso de entrar, porque en un día anterior se le perdió un arete y que no era de ella. Se lo habían prestado para esta sesión de fotografías y era un arete muy valioso para la dueña. Dice, entonces, me dice este señor, el señor Alberto, me dice, no, pues adelante. Dice, pues desde que se fueron ustedes anoche, nadie ha entrado, yo apenas voy llegando. Si se te cayó aquí, aquí debes estar. La muchacha decide buscar el anillo por toda la hacienda, por las más de 20 habitaciones que tiene este lugar, por el comedor principal también, y al encontrar el anillo en una de las habitaciones, lo buscó, de hecho, esa hacienda tiene un tipo sótano que es donde se almacenaba el grano, un sótano enorme, que también servía muchas veces para esconder a las mujeres en contra de la gavilla, los que venían, que no se los van a robar o almacenar ahí cosas valiosas también por parte de los dueños. Le digo, es un sótano impresionante, está muy grande. Bueno, ella busca en todos estos lugares y encuentra el arete, esta joven, en una habitación. Pero para sorpresa de ella, cuando encuentra el arete, voltea uno de los rincones y ve a un lado de un barril a una persona, pues, escondiéndose atrás del barril. Ella nunca se imaginó, ¿verdad?, que fuera un fantasma. Ella le pregunta que en qué le puede servir. No recibe respuesta y dice, oiga, le estoy hablando. Esa persona se levanta y lo ve ella elegantemente vestido, incosible con un gorro de bombín. Y solamente se le queda viendo a este hombre. Ella pensando que a lo mejor, pues, iban a hacer otra sesión de fotos, o era, no sé, el dueño del lugar. Ella inmediatamente sale y se entrevista en el Zaguán con el señor Alberto. Y le dice, el señor Alberto le pregunta, dice, ¿encontró el arete, señorita? Dijo, sí. Dijo, ¿dónde lo encontró? Dijo, lo encontró en una de las últimas habitaciones. Pero qué raro, dice, pues, allá no se tomaron fotos. Dice, sí. Dice, pero ya me vine porque hay un señor que yo le pregunté que qué se le ofrecía, porque él me estaba como que observando, escondido atrás de un barril. Y lo veo que se levanta este hombre, se endereza y anda elegantemente vestido. Y trae un bombín. Dice, yo pensé que era el dueño, por eso me vine. Me dio miedo, no me contestó nada y me vine. Y el señor Alberto, pues, no le dice nada a la chica por no asustarla, pero me dice a mí, Santiago, realmente, así como me lo describe ella, y en base a las fotografías, pues, yo nunca conocía al dueño en persona, en vida, pues, resulta que era uno de los dueños. Entonces, ahí, dice, ahí se afianzó más la leyenda del currito, de esta persona elegante, que, pues, aún, aún pasea por los jardines y las habitaciones de lo que fue, de lo que fue su casa. Algunos visitantes a esta hacienda, que no son muchos, no son muchos los visitantes. Algunos de ellos han salido preguntando, otros han salido corriendo de esta hacienda. ¿Y cuál es el motivo? Que en las habitaciones, que están hacia el fondo, estoy hablando de una hacienda de 20 habitaciones, se han topado con una mujer, elegantemente vestida, con muchísimas joyas. Algunos preguntan, han salido preguntando al señor Alberto, ¿de quién se trata? Él dice, pues, no sé, pues, los únicos que están adentro son ustedes. Otros han salido corriendo porque sí les da cierto miedo, porque al preguntarles algo, dicen que es una mirada tan penetrante que te da ese pavor. Dice, y verla a esa mujer vestida elegantemente, pero de épocas pasadas, con grandes joyas en sus manos, collares muy ostentosos, pues sí da ese temor y muchos han salido corriendo. Muchos ya ni le han explicado a don Alberto, nomás los escucha gritar, que dice, hay una mujer ahí adentro. Le digo, ahí en el comedor, en lo que era el comedor de la hacienda, existe una placa donde están los nombres de los generales que formaron la división del norte. Ahí con el general Francisco Villa. Ahí se conformó, ahí se le da, ahora sí, el nombramiento al general de la división del norte. Por eso hace la toma a Torreón días después de este pronunciamiento. El señor Alberto Antunes me comenta que su padre también fue cuidador de esta hacienda. Dijo, mi padre fue muchos años, Santiago, aquí el cuidador de este lugar. Dice, pero cuando deciden hacerlo museo, pues empezaron a traer fotografías, empezaron a traer alguno que otro traje que decían que había pertenecido a alguno de los generales que estuvieron aquí en aquellos años. Y empezaron a traer ciertos objetos, ¿no? Entonces, dice el señor Alberto que su padre, estando en el salón, en lo que era el comedor y en lo que posteriormente se convirtió en el salón donde nombran al general Francisco Villa, él estaba revisando unos papeles históricos que le habían llegado, que los había donado a alguien del pueblo y él estaba leyéndolos para saber más de la historia de este lugar, quienes habían sido los dueños. De hecho, él comentó que ahí había descubierto que una hermana de Francisco I. Madero estaba casada, creo, con el administrador de la hacienda porque enfrente hay una casa también enorme y creo que era el administrador de la hacienda. Bueno, imagínese la escena, estar en esta hacienda. Está el patio central y a un lado está el comedor. Este hombre, el papá del señor Alberto, estaba leyendo esos papeles, buscando más de la historia de ese lugar. En eso, el papá del señor Alberto le comentó que sintió que no estaba solo, que alguien lo estaba observando. Escuchó espuelas. Dicen que hay un tipo de espuela que a los 50 metros ya las escuchas. Será la aleación del metal, no sé, pero dicen, hay espuelas, como hay muchos estilos de espuelas, dice, a 50 metros escuchas. Entonces, él escuchó cómo venían varias personas y se escuchaban las espuelas. Él voltea por uno de los ventanales de este comedor que va a dar al patio principal, no ve nada. Y ya cuando él siente que hay alguien con él en ese estudio o en ese salón, las hojas que él tenía sobre el escritorio salen volando, como si realmente alguien las tomara con furia, con coraje, y las arrojó. O sea, alguien estaba muy molesto por esas hojas, por lo que el papá del señor Alberto tal vez estaba descubriendo. Y si alguien llega, se las quita a Santiago y las avienta, pero dice que le narró su padre, dice, es como si estuvieran muy enojados conmigo, empiezan a aventar las hojas. A raíz de eso, el señor le da diabetes y muera a los tres meses. Y el señor Alberto toma el lugar de su papá. Me imagino que todavía es el actual cuidador de esta hacienda. Hay muchas historias. Le digo la leyenda del currito, pero dicen que es uno de los dueños que se pasea por este lugar. La mujer elegantemente vestida, totalmente enjollada. ¿Quién sería esa mujer? ¿Por qué aparecerse en ese sitio? Tal vez era parte de la familia, tal vez en la habitación donde se aparece era su propia habitación. Al señor Alberto le pasó algo muy extraño en este lugar también. Pues ya ahí la comunidad de La Loma, pues ya se conocen todos, ya sabían que el señor Alberto era el cuidador de esta hacienda y había ciertos niños que iban y le decían, señor Alberto, alguien se metió a la hacienda. ¿Cómo? Si está cerrada. Y claramente se ve desde el pueblo, se ve la hacienda. Entonces él, por temor, no a fantasmas, sino a decir, pues no se pueden robar nada, ¿qué se pueden robar? ¿Por dónde se pueden meter? Y no hacía caso. Y así empezó a suceder después de la muerte de su señor padre, empezó a suceder que iban los niños y le decían, señor Alberto, hay alguien en la hacienda. Y en una ocasión, lo raro aquí, el señor Alberto me comenta, dice, Santiago, yo llegaba el día siguiente, yo empezaba, yo pensaba, perdón, encontrarme, pues destrozos aquí en la hacienda, encontrarme las puertas dañadas, las puertas forzadas, parte del museo, no sé, se hayan robado alguna fotografía, algún documento importante, dice, no, todo estaba intacto. Así como yo lo había dejado una noche antes, así permanecía la hacienda. Entonces yo decía, pues, ¿a qué se metieron? ¿A quién verían? En una ocasión, pasan ya algunos días, de la última vez que le avisan, pasan unos días, y van estos niños y le dicen, señor Alberto, hay alguien en la hacienda. Esta vez, Santiago, decidí ir a la hacienda. Cuando iba rumbo a la hacienda, me topo a un señor de, pues, poblador de aquí, del rancho, de muchos años, y me dice, ¿a dónde vas Alberto? Dice, es que me están avisando que hay alguien dentro de la hacienda. Ya me lo habían dicho otras veces, pero, pues, no había venido y realmente yo no he encontrado destrozos dentro de la hacienda, no he encontrado ni siquiera algo de basura, nada. Dice, y ahorita me están diciendo que hay gente en la hacienda, entonces voy a ver de qué se trata, qué se meten, qué hacen. Y el señor, este viejito, le dice, siéntate Alberto, siéntate, no vas a encontrar nada. Dice, pero es que los niños, pues, ya van varias veces que me dicen, o estarán jugando conmigo. Dijo, no, no están jugando contigo. Realmente los niños se han visto a esas personas dentro de la hacienda. Entonces ya dice el señor Alberto, pues, ya ahí, decía, pues, entonces déjeme ir, ¿no? Y el señor le dice, mira, voltea hacia la hacienda, que es lo que ves, el señor Alberto se queda sorprendido porque al voltear a la hacienda, a la loma, ve unas personas arriba del techo y le dice al señor, le dice, mire, ahí están esas personas que me dicen los niños, ahí están arriba del techo. Dice, ponle atención a lo que ves. y resulta, dice el señor Alberto, que lo que él ve arriba del techo de la hacienda son personas con sombreros muy grandes y como si en las manos tuvieran un rifle, como si fueran vigías de tiempos de la revolución. Entonces el señor Alberto le dice, ah, caray, son revolucionarios. Entonces el señor le dice, pues por eso te digo que a qué vas, no vas a encontrar absolutamente nada. De hecho, ahí en la hacienda sufrió varios ataques también porque este existe el subir las escaleras es ir al techo de la hacienda y había un palomar el cual fue destruido por una bala de cañón. se dice que los antiguos dueños pues eran amigos, eran partidarios del gobierno de Benito Juárez, por eso le dieron asilo ese 13 y 14 de septiembre de 1864 y también le ayudaron a esconder el tesoro de la nación, el archivo nacional de la nación y lo esconden en la cueva del tabaco. Entonces es un lugar, créame con mucha historia, con sus fantasmas, lógico, el conocer ese tipo de lugares y está ahí en La Loma, carretera libre a Durango, pasando Gómez Palacio, ahí es donde está la hacienda La Loma. Le digo, es un lugar muy bonito para visitar, desconozco si todavía esté funcionando como museo, pero hay fotografías muy interesantes y aparte estar en ese comedor o en ese salón donde muy probablemente comió Benito Juárez, donde se elige al líder de la división del norte que ahí tal vez se fraguó el plan para la toma de Torreón también. Entonces le digo, es un lugar bastante interesante que usted cuando ande por allá visítelo y tal vez siente esta energía que se transmite en ese lugar, tal vez se encuentre al currito o tal vez a esta mujer muy elegante, elegantemente vestida, con muchas joyas, se desconoce quién era ella y visitar la capilla que está a un lado donde están enterrados los dueños que por lo que se cuenta no descansan y siguen deambulando por estos magníficos corredores que tiene esta hacienda. Lo invito a que vaya a esta ex hacienda La Loma y tal vez también se encuentre a estos revolucionarios arriba del techo de este lugar. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en una emisión más de Relatos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!